hola en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizamos en la apertura de esta cerradura vamos a ver una forma casera de tener nuestro nuestro lineado ya que muchos me han averiguado de qué otra forma podemos reemplazar la linea entonces encontré un método y espero que sea de utilidad vamos primero que todo utilizar un plástico donde vienen algunos productos como productos chinos que son plásticos de bajo calibre para que puedan ingresar por nuestro entre nuestros cilindros lo que vamos a hacer es a recortar y a pulir a quitar los excesos para que quede lo más ligero posible al entrar a nuestra cerradura entonces vamos a medir recuerden que el calibre debe ser un calibre que sea un plástico delgado y vamos a medir para que ingresen en la cerradura aproximadamente pueden entrar cuatro o las cinco claves no debe ser muy largo ya ya para que no se nos vaya a doblar muy fácil y la punta la vamos a asesgar le limamos un poco para que se deslicen los pernos y contrapernos más fácil luego de eso vamos a arquear un poco el plástico para que quede un poco más fuerte y ya podemos proceder a hacer nuestro lineado vamos a ir sacando la llave poco a poco y empujando suavemente nuestro nuestra linea casera podemos ver que en ocasiones hay que ayudarle ya que es un poco más grueso que la linea metálica tradicional igual para hacer el aislamiento de los pernos y contrapernos con este sistema lo podemos hacer esta cerradura tenía pegada la primera clave ya que es una cerradura que no se utilizaba hace rato entonces está un poco pegada pero aquí podemos ver que al darle unos golpes se afloja un poco y ya la podemos girar que es nuestro objetivo poder hacer el lineado y girar nuestra cerradura con este lineado casero entonces recuerden que es un plástico de bajo calibre para hacer el aislamiento de los resortes y los contrapernos de los pernos eso es lo que necesitamos hacer para poder sacar nuestro cilindro recuerden también que el cilindro hay que girarlo solo un poco y empujarlo y empujarlo y no dejar rotar el cilindro porque se nos puede atascar y así nos tocaría desarmar completamente nuestro nuestro nuestra cerradura entonces aquí podemos ver que con este plástico pudimos realizar nuestro lineado ya que muchos me han preguntado que como se podría realizar esta puede ser una una solución casera listo amigos espero que sea de utilidad no olvides suscribirte al canal si no te has suscrito para más tips y trucos como estos si tienes alguna pregunta o duda déjalo en los comentarios regálanos tu like y nos vemos en un próximo vídeo